La noticia destaca la confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador en que Claudia Seinbaum, su sucesora en la presidencia, superará en popularidad al primer ministro de India, Narendra Moody. López Obrador subraya que Seinbaum se convertirá en la mejor presidenta del mundo y que manejará con éxito los grandes asuntos de México. Ahora, vamos al grano. ¿Qué podemos aprender de esta noticia para mejorar a México? Primero, es crucial reconocer el poder de la confianza y la continuidad en el liderazgo. López Obrador no solo está transmitiendo su confianza en Seinbaum, sino también asegurando al pueblo mexicano que el cambio de mando será fluido y beneficioso. Esto es fundamental para mantener la estabilidad y la confianza del público en el gobierno. Segundo, la noticia resalta la importancia de la popularidad y la aprobación pública. En una democracia, el apoyo del pueblo es esencial para implementar reformas y políticas efectivas. Seinbaum tiene un gran reto por delante, pero también una gran oportunidad de demostrar que una mujer puede liderar con éxito y superar expectativas globales. México debe aprovechar esta oportunidad para promover la igualdad de género y demostrar que la capacidad de liderazgo no tiene género. Tercero, la comparación con Narendra Modi no es trivial. Modi ha logrado un alto nivel de aprobación gracias a sus políticas económicas y de desarrollo. Seinbaum debe tomar nota y enfocarse en políticas que impulsen el crecimiento económico, mejoren la infraestructura y reduzcan la desigualdad. México tiene el potencial de convertirse en un líder global si se enfoca en estos aspectos. En resumen, la noticia nos enseña que la confianza en el liderazgo, la importancia de la popularidad y la aprobación pública, y el enfoque en políticas de desarrollo son esenciales para el progreso de México. Con Claudia Seinbaum al mando, respaldada por la confianza de López Obrador y el apoyo del pueblo, México tiene una oportunidad única para avanzar hacia un futuro más próspero y equitativo. Es hora de que todos pongamos de nuestra parte para hacer realidad este potencial. Gracias. Gracias.